Hablamos con expertos, con otros abuelos. Nos enseñan pequeños trucos que ayudan a que Sofía sea independiente. Vemos progresos. Toca hasta una pequeña piececita. Gracias a la casilla de fines sociales, sabemos cómo apoyar a Sofía. Marca fines sociales en tu declaración de la renta. Marca la X solidaria. Con un pequeño gesto, las cosas cambian. Bienvenidas y bienvenidos a Confía Televisión. Cuando caduca un alimento, se supone que deja de ser válido para el consumo humano. ¿Pero qué es lo que pasa si lo que caduca es un convenio? Pues esto es precisamente lo que le va a pasar al convenio de las TICs el próximo 7 de julio, si nadie lo remedia. La patronal de las TIC, la AEC, ha optado por dejar pasar el tiempo sin mover un dedo. Técnica sencilla, pero eficaz, si lo que quieres es dejar morir el convenio y junto a él las condiciones laborales de los y las trabajadoras de las TIC. Se reduciría el salario, aumentaría la jornada laboral, se perderían prestaciones, complementos. La AEC conseguiría liquidar todos los avances conseguidos a lo largo de años de reivindicaciones. Un verdadero robo de guante blanco sin mover un dedo y con el respaldo de la reforma laboral. Los delegados y las delegadas de las TIC han estado protestando sin parar en la puerta de las empresas de la AEC. Presentando propuestas, soluciones, salidas, pero las empresas siguen tan mudas como inmóviles. Y como se puede decir más alto, pero no más claro, seguiremos gritando. ¡Gracias! 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 El objetivo es crear un sector de futuro competitivo con profesionales cualificados. ¿Es eso incompatible con un convenio digno? La AEC piensa que sí, pero la realidad es que sin convenio a las plantillas de las TIC solo les queda trabajo basura. Pero confía que Comisiones Obreras no piensa parar y este fin de semana protesta rodando. ¡Gracias! 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 No te olvides, marca la equis solidaria. Con un pequeño gesto, las cosas cambian. Miramos a nuestro alrededor y no nos gusta lo que vemos, gente que se queda en la calle, niños que comen una vez al día y gracias al comedor escolar, personas en el paro sin ningún tipo de prestación. Pero, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar? La campaña de la renta nos da una oportunidad de cambiar las cosas. Marcando la casilla de fines sociales, destinamos el 0,7% de nuestros impuestos a programas sociales que realizan las ONGs. Si todos los contribuyentes marcásemos la equisolidaria, se podría superar la cifra de 500 millones de euros, dinero que iría destinado a las personas más desfavorecidas de nuestra sociedad. Gracias a los fondos recaudados cada año, se realizan más de 1.000 programas sociales en nuestro país que llevan a cabo casi 400 ONGs, mejorando la situación de unos 5 millones de personas. Aunque en los últimos años se han incrementado las aportaciones, siguen siendo insuficientes. Necesitamos el doble de fondos para cubrir las necesidades ciudadanas. Uno de cada cuatro niños es pobre en España y el gasto en protección social en nuestro país está a 7 puntos por debajo de la media europea. Sin embargo, es muy fácil hacer que la situación mejore. Ahora es el momento de elegir si quieres que parte de tus impuestos cariñosas y una lucidez que solo te dan los años y el no esperar nada de la vida excepto vivir. Rostro tranquilo y sonriente, inspiró a miles de jóvenes desde su cátedra universitaria, siempre dispuesto a escuchar. A millones de lectores enamorados y enamoradas del sillón F. y últimamente a cientos de jóvenes que hartos de escuchar discursos artificiales tomaron a San Pedro como referente, profesor, amigo, compañero. Descansa en paz. Gracias.